Lo que sí preocupa es la vivienda. Entonces, lo cierto es que los aumentos salariales son trasladados a los precios. Eso es una realidad. Usted tiene una empresa, le aumenta el salario. Le impacta, ¿no? Le impacta enseguida. Y no solamente aumentan el salario. Eso va correlacionado con el aumento de las prestaciones sociolabulares. Sociolabulares que son aproximadamente 44% del salario. Usted aumenta un dólar el salario y tiene que pagar 44 centavos adicionales. Obviamente va a haber un traslado. Y la población siente que aumenta el salario y aumentan los precios. Y eso es lo que sucede. En América Latina nosotros somos el país con el salario más alto en los últimos años. Y estos exagerados aumentos de salarios que se han dado en los últimos años han contribuido a incrementos muy fuertes en el país.